hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que estén muy bien aquí su reportero su amigo mario evara como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que estén teniendo un feliz día miércoles ya mitad de semana ya casi termina el mes de febrero vamos para marzo así es que bueno aprovechar bien el tiempo porque los días son malos dice por ahí la santa palabra de dios y bueno ya que están conectados quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una una pareja dos colombianos no últimamente los colombianos han dado mucho que hablar ayer les expuse la historia de este colombiano que mató a la cantante peruana cuando le pasó encima con su vehículo borracho pues lo arrestaron no pero ahora les quiero hablar de la historia de otro otra pareja de colombianos estos son dos hombres que se fueron a comer a los recuerdos ellos son viejos amigos desde colombia se conocen y se fueron a comer al restaurante los recuerdos aquí en la hora estuvieron platicando tenía mucho tiempo de no verse porque uno de ellos vino desde colombia de turista con su visa y pues estaba aquí básicamente pasando un buen rato vino a visitar a su amigo a su viejo amigo en la infancia y se fueron a tomar comieron y tomaron cuál fue al final cuál fue el problema está ahí están en su derecho de tomar porque son adultos responsables de supone pero al final se pusieron a tomar más de la cuenta y él regresó manejando se ha hablado se ha advertido se ha hablado mil veces que no manejemos cuando estamos intoxicados o bajo la influencia del alcohol las drogas pero nunca entendemos siempre hay gente que le vale siempre hay gente que pareciera que siente que puede hacer lo que le da la gana y pues bueno justamente este es el caso de esta pareja ellos entraron salieron del restaurante perdón se subieron al vehículo empezaron a manejar y él se va durmiendo cuando se va durmiendo prefirió parar muy sabio por cierto que eso sí se le aplaude porque prefirió pararse en lugar de seguir manejando y cuando se detuvo en un centro comercial con la luz aprendida del vehículo aprendido y pues estaban ahí durmiéndose con el amigo un patrullero el oficial reyes iba por ahí por casualmente y se metió al centro comercial para ver si todo estaba bien y se dio cuenta que estaban intoxicados tras el volante entonces el oficial lo empezó a interrogar al final lo arrestó a los dos por viva y el oficial reyes estaba ya tan molesto porque este el colombiano esteban que sentía que estaba faltando el respeto sentía que le estaba viendo la cara de bobo el mismo digo así me está viendo cara de bobo soy un bobo le decía todo eso quedó grabado en vídeo está el vídeo hay que ante la policía pero los dos fueron arrestados uno por manejar bajo la influencia con las drogas y otro por estar intoxicado en la vía pública al final los dos acabaron la cárcel uno pagó una multa de 400 dólares y esto una multa de d 3.000 3.000 dólares y 3.000 pero eso no es nada porque uno es turista y él está en riesgo de perder la visa por por haber cometido un delito en eeuu el otro está en riesgo de perder su licencia de conducir hasta por un año por haber manejado borracho o sea que en conclusión los dos están fritos no necesariamente son malas personas pero cometeron un gravísimo error y no aprendemos nos pasa una vez lo recomendamos una vez volvemos a referir a la gente que no lo haga y volvemos a cometer lo pareciera que no nos importa así es que bueno mi gente esa ha sido mi crónica de hoy ahí están los enlaces el vídeo está buenísimo se lo recomiendo véanlo está fuerte la verdad a cierto punto es es impactante ver cómo nos comportamos cuando ya estamos intoxicados sea el alcohol ha hecho estrago por décadas el alcohol ha destruido hogares el alcohol ha destruido la vida de personas obligándola al suicidio le perdiendo el empleo perdiendo sus hijos sea el alcohol ha hecho estrago si no entendemos seguimos con ese maldito vicio de meternos sustancias nocivas a nuestro cuerpo pero bueno que muere por su gusto que lo entierren parado cuídense mucho mi gente que dios los bendiga hoy su amigo y su reportero mario gavarra reportando de atlanta georgia hasta pronto y que compartan este vídeo por favor cualquier cosa estamos a su orden y manden un mensaje privadito